El balance es positivo para el país, para la asamblea como institución. Una de las primeras cosas que hemos hecho, creo que ha sido muy positivo, es abrir la asamblea a los medios de comunicación. Permitir que los medios de comunicación tengan acceso libre, pleno, y por lo tanto el pueblo, porque el pueblo no puede ir a meterse en la asamblea todo el tiempo, pero sí puede tener ojos dentro de la asamblea. Esos son los medios de comunicación que ahora de manera completamente libre pueden estar ahí y escrutar los elementos dentro de la asamblea, dentro de la plenaria, dentro de las comisiones. Eso creo que ha sido lo que nos ha ofrecido un mejor balance. Igualmente hemos mostrado cuál es nuestra intención con el tema del control político. La constitución le reserva a la asamblea nacional la posibilidad de establecer control político sobre el gobierno. Nosotros lo queremos ejercer en una función principalmente para develar la verdad de lo que ha ocurrido y ocurre en Venezuela. La asamblea tiene que estar del lado de la verdad y en ese sentido hemos preparado una serie de elementos. Uno de los iniciales fue el estudio de la crisis universitaria, por ejemplo, donde el día de pasado mañana, miércoles, tendremos al ministro Arreaza en la AN. ¿Ya confirmó su asistencia? Sí, él se disculpó la semana pasada y confirmó que va a ir el miércoles, respondiéndole a la asamblea y al país, acerca de cuál es el plan que tiene, en este caso, el Ministerio de Educación Superior para superar la crisis que viven las universidades en nuestro país. Igualmente han concurrido los rectores, han concurrido los sindicatos de obreros y empleados, los profesores, estudiantes, es decir, la asamblea abierta a que todos participen en la construcción de una verdad compartida. Igualmente se interpeló a la alta plana de Hidrobén sobre el tema del agua potable, el día de mañana va la Fiscal General de la República, a todos los hemos tratado con mucho respeto, con consideración, pero con la fuerza necesaria para que entiendan que esta asamblea está del lado no de complacer al Ejecutivo de Gobierno, no de complacer al Presidente de la República, sino que está del lado de la gente que requiere conocer con exactitud en qué se está gastando el dinero, qué planes se están ejecutando, dónde ha habido corrupción, dónde no ha habido, cómo se han hecho las cosas. Eso es fundamental para nosotros. Y por último, también hemos invertido tiempo e invertiremos mucho tiempo en impulsar leyes fundamentales para mejorar la calidad de vida de la gente. Si tú haces una enumeración de las leyes prioritarias en este momento, ¿cuáles son? Mira, la mayoría de las cosas prioritarias las tiene en sus manos el Ejecutivo, porque tiene que ver con la economía. Uno puede desde la Asamblea intentar colocar parches de agua tibia sobre algunas heridas. El tema de la ley de emisión vivienda es uno de esos parches. Es importante la aprobación de la ley de bono alimentario y de medicamentos para jubilados y pensionados. Es otra importante. La ley del Banco Central, la reforma de la ley del Banco Central, que esperamos introducirla en los próximos días, la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, la reforma de la ley del servicio eléctrico para volver a descentralizar todo el servicio, las leyes de la descentralización, es decir, las leyes para estimular la producción de alimentos, que tenemos un conjunto importantísimo y que empezaremos de esta semana a introducir. Son leyes fundamentales para nosotros que van a ayudar a resolver la crisis. Ahora bien, es importante saber que esta crisis no se resuelve solo desde la Asamblea, sino que tiene que haber un Ejecutivo de Gobierno que esté decidido también a cambiar. Si el Gobierno, me refiero a Maduro y su Gobierno, insisten en continuar por el mismo camino, por el mismo camino que nos ha traído hasta acá, haciendo las mismas cosas, culpando a la misma gente, al imperialismo, a la guerra económica, al sector privado, ¿tú qué crees que va a ocurrir? Pues va a ocurrir lo previsible, que las cosas van a seguir igual o peor. De tal manera que la Asamblea, aparte de cumplir esas tres funciones, también está cumpliendo una función importante, que es a través del foro político, del debate político, exigirle al Gobierno que tome las medidas necesarias para ayudar a paliar la profunda crisis económica, social, de salud, que existe en nuestro país. ¿Y en qué está dispuesta la oposición a ayudar al Gobierno en esa toma de decisiones y en asumir, digamos, el volumen y el peso de la crisis? Nosotros no podemos forzar al Gobierno a que tome ninguna de las medidas. Se las podemos pedir, se las podemos exigir. Ahora, depende de las medidas que tome. Por ejemplo, cuando sometió el decreto de emergencia económica a la Asamblea, nosotros lo analizamos y decidimos no apoyarlo. ¿Por qué? Porque consideramos que las medidas que Maduro y su Gobierno estaban colocando en el decreto de emergencia, era una medida que repetían los vicios del pasado y que lo que iban a traer eran mayores complicaciones económicas a Venezuela. Ahora, si el presidente de la República dice efectivamente que hay que tomar unas medidas porque hemos estado equivocados durante todo este tiempo en el tratamiento del sector privado, por ejemplo, que hemos estado equivocados durante todo este tiempo en el tratamiento del sistema cambiario y ofrece unas alternativas, pues la Asamblea tiene que analizarlas y algunas, te aseguro, que vamos a coincidir y a respaldarlas. ¿Por qué primero está el país? Nosotros no llegamos a la Asamblea, y lo ratifico, para generar crisis o para generar enfrentamientos. Recordemos que el tema de los conflictos de poderes o el supuesto conflicto de poder ha sido impulsado por el Gobierno. Nosotros, al contrario, queremos tener un espacio al cual le hemos ofrecido al Gobierno de debate político y de coincidencia para poder generar la solución a la crisis. Ahora, ¿qué pasa? Yo no siento, y yo creo que el pueblo tampoco siente, voluntad política en el Gobierno para cambiar. Esa ola de cambio que se inició el 6 de diciembre, no es solo cambio para el pueblo, no es solo cambio para la oposición, que asume un rol distinto, sino que tiene que ser un cambio para el Gobierno. Hay mucha gente que dice que la única forma de cambiar a Venezuela es que haya un cambio de Gobierno. ¿Tú estás de acuerdo? Yo digo que la única forma de cambiar a Venezuela es que haya un cambio de actitud del Gobierno actual para permitir ese cambio, porque si no, esa es la mejor forma. Hay otras formas más traumáticas, pero la mejor, la manera más sencilla de hacerlo es que el Gobierno reconozca que ha estado equivocado y que, por lo tanto, acepte, en este caso, que ya no es mayoría y se preste para hacer las transformaciones necesarias, sobre todo en lo económico, sobre todo en lo social, porque la crisis que está llevando a las espaldas nuestro pueblo es sumamente grande y tenemos un Gobierno que aparentemente no lo ve, no lo siente. Ahora, ustedes tienen pleno acuerdo de unanimidad con respecto a la hoja de ruta. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el plan? Si el plan es convocar referéndum, si el plan es una enmienda constitucional, si el plan es dejar que Maduro termine su periodo. ¿Cuál es la ruta que ustedes le proponen a los venezolanos? Yo me atrevería a decirte que eso depende del desarrollo de los acontecimientos. Es mentira que nosotros tenemos el hacha de la guerra afuera para cortar a la cabeza a nadie. Ahora, ¿qué pasa? Ponte tú del lado, no de Enrique Márquez, del lado del pueblo. Un pueblo con desabastecimiento de alimentos y medicina. Un pueblo con inseguridad. Un pueblo sometido a una catástrofe en el día a día. Que tiene una asamblea que eligió para buscar ese cambio. Y esa asamblea que está proponiendo elementos de cambio es bloqueada por un Gobierno que no quiere cambio. ¿Qué le queda al pueblo? Pues decirle a ese Gobierno que no quiere cambio, que o cambia o lo tendrá que cambiar el pueblo. No se trata de la oposición, no se trata de que yo busque el poder para una persona en específico de la oposición o del Gobierno. Es que es hora de entender, es hora de entender que la política del Gobierno no puede ser única y exclusivamente para quedarse en el poder, sino que tiene que ser para ayudar a satisfacer las necesidades de la gente. Nosotros vamos a seguir proponiendo reformas, proponiendo cambios. Y el Gobierno tendrá que entender que tiene que aceptarlos. Porque no se... Ah, propongo la ley que le da la propiedad a los beneficiarios de la misión de vivienda. Y Maduro dice que esa ley es inconstitucional. Y va a ir la beta, afectando a millones de personas que tendrían un beneficio allí. Propongo la segunda ley, propongo la tercera ley, y él va y acude al TSJ, y el TSJ sigue bloqueando. ¿Qué puede hacer la gente? Entonces, elegir una asamblea para que cambiara, el presidente no quiere cambio. Pues habrá entonces que escoger cualquier método. El método, en este caso, es irrelevante frente al peso que tiene el pueblo para dirigir su propio proceso de cambio. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos con Enrique Márquez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y además líder del Partido Un Nuevo Tiempo. El método de la Asamblea Nacional y alango de la Asamblea Nacional Gracias.